La seguridad de los michoacanos no se debe descuidar por problemas de finanzas surgidos en administraciones pasadas, señaló José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública, en referencia a recientes manifestaciones de elementos de la dependencia por adeudos. Nosotros invitamos a nuestros compañeros que la actividad dentro de los municipios, la actividad dentro del Estado en materia de seguridad pública no puede parar, porque necesitamos atender de manera muy oportuna cualquier necesidad, contingencia que se esté dando. El funcionario apuntó que de momento solo se reconocen los adeudos que se presentan desde el 1 de octubre, ya que no existen documentos que avalen los compromisos de fechas anteriores. Deben presentar las pruebas donde refieran, ¿sabe qué? Es que a mí se me adeuda esto y se tendrá que cubrir en su totalidad. Sin embargo, pues son adeudos del pasado, por omisión o por alguna situación de la autoridad que estuvo anteriormente. Pues nosotros enfrentamos toda esta situación que prevalece y nos hacemos responsables. Bernal Bustamante añadió que el área de la administración está en coordinación con la Secretaría de Finanzas para comenzar a colocar los recursos que vayan llegando por parte de la Federación y hacer frente a los adeudos con los policías. Para Coasar TV, César Hernández.